... Nos encontramos en la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe en este fabuloso congreso de peregrinación y encuentro sobre la nueva evangelización en América Latina. El día de hoy con una entrevista muy importante para Radio Cronos con el doctor Fernando Ojeda y todos sus estudios científicos sobre la Virgen de Guadalupe ahora que ya vienen sus fiestas. Doctor Fernando Ojeda, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto estar con ustedes, Cecilia. Es un placer estar aquí en este congreso participando, aquí visitando a la Santísima Virgen de Guadalupe. Doctor Ojeda, explíquenos cómo inician sus investigaciones o cómo las inicia en relación con la Virgen de Guadalupe. Bien, bueno, yo vivo en la ciudad de Mérida, ¿verdad? Vengo, venía en aquella época, en 1990, muy seguido a la Ciudad de México. Soy consultor de empresas. Y al subir al avión, en 1990, cuando estaban promoviendo la beatificación de Juan Diego, me encontré en las hojas de una revista que me puse a leer y decían que cómo era posible que la iglesia vaya a beatificar a una persona que nunca existió y que las apariciones de la Virgen de Guadalupe eran leyendas escritas por la iglesia. Me llamó la atención, ¿verdad? Yo no había profundizado tanto en lo de las apariciones. Entonces, eso me hizo investigar profundamente. Les hablo del 90, hace 23 años precisamente, que no he dejado de investigar. ¿Y después qué pasó, doctor? Precisamente, logré juntar tanta información, tantos documentos, tantos libros, que después de estudiarlos, analizarlos y todo, pues quedé plenamente convencido de que sí existió Juan Diego, de que sí fueron ciertas las apariciones, tan existió que ahorita está en el cielo ya canonizado. Y fue lo que dio lugar a un primer libro que saqué de la recopilación de toda esa información que se llama La Tilma Guadalupana revela sus secretos. En eso, a raíz de ese libro, entonces, el doctor Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, que es el rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, me invitaron a ser miembro del Consejo Consultivo de Investigación Científica del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que fue en el año 2002. ¿Usted, por qué, qué parte de la ciencia es la que usted maneja? Porque veo que, según la conferencia que usted nos dio, relaciona las matemáticas con la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo llega a eso? Efectivamente, precisamente yo soy contador público, ¿verdad? Y por eso pregunto, ¿qué hace un contador público investigando la Virgen de Guadalupe? Precisamente, una de las especialidades que tengo, ¿verdad? Son las finanzas. Son las finanzas y en las finanzas, pues, se estudia mucha matemática. Entonces, tuve una especialidad también en matemáticas. Y estoy preparando ahorita, prácticamente, teniendo un doctorado en lo que son las finanzas e historia. De tal manera que el padre Chávez, el rector, nuestro rector, pues, uno de los objetivos del instituto es hacer investigación sobre el acontecimiento guadalupano. Este, y a mí me encargó hacer un estudio sobre la ciencia que yo dominaba, o cuando me desdomino, que son las matemáticas. Él dice, se han aplicado, pues, varias ciencias. Se han aplicado la química, la física, computación, etcétera. Pero la que no se ha aplicado es matemáticas. Entonces, me da la tarea de empezar a aplicar matemáticas en la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Bien. La cosa es que él me dice, de lo que tú investigues, lo tienes que divulgar. Pero lo vas a divulgar de una manera muy sencilla, porque se trata de matemáticas, ya no todos la comprenden, ¿no? Allá fue la problemática primero, pues, habría que interiorizar y armar, pues, precisamente, una forma de transmitir la forma matemática. Lo primero que hice, pues, es ir al fundamento de las matemáticas, a Pitágoras, a los científicos griegos. Entonces, ahí es cuando empecé a estudiar, a reestudiar, porque había estudiado a Pitágoras, un libro muy interesante de los científicos, donde está Euclides, donde está también Luca Pacioli, que son los grandes matemáticos de aquellas épocas. Y entonces, Pitágoras, en sus estudios, él dice, habla del cuatridium. El cuatridium, pues, es estudiar cuatro temas principales, que para él las matemáticas son cuatro cosas fundamentales, que es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Entonces, yo empecé a estudiar de la Virgen de la Virgen de Guadalupe las cuatro, las tres materias, porque no soy músico, todavía no llegaba a la parte de la música. Entonces, en la parte de la aritmética, pues, empecé a trabajar con la correlación matemática para comprobar ciertos estudios que se habían realizado. El primero de ellos fue comprobar si las imágenes que el doctor Astrid Tosman había descubierto en los ojos de la Virgen de Guadalupe, que son trece imágenes en cada ojo, están los dos ojos. Eran verdaderamente, las del ojo izquierdo eran las mismas del ojo derecho. Entonces, apliqué matemáticas, que fue la correlación matemática y estadística. Entonces, con las fórmulas matemáticas, pude comprobar que efectivamente, porque muchos decían que eran manchones. Entonces, aplicando un mapeo, midiendo las distancias de las figuras del lado izquierdo y las del lado derecho, que están en posición diferente porque la Virgen tiene la cabeza inclinada, apliqué la correlación matemática y llegué a un grado de correlación de 98.45%, que es una correlación perfecta. ¿De las imágenes del ojo derecho respecto de las del ojo izquierdo? ¿Qué quiere decir eso? Que las mismas imágenes del ojo izquierdo son las del ojo derecho y guardan proporción exacta. Además del estudio de los ojos, ¿qué otro estudio matemático hizo respecto de las constelaciones? Precisamente, el doctor Homero Hernández y Yescas y el padre Mario Rojas se dieron cuenta de que las estrellas del manto de la imagen de la Virgen de Guadalupe no son adornos, sino que formaban las constelaciones del cielo. Entonces, había muchas dudas al respecto porque ellos iniciaron el estudio en 1975. El avance tecnológico que tenemos actualmente, astronómico, es fundamental. En estos últimos 10 o 15 años que han habido, realmente los grandes telescopios y los radares que hay y los programas de software, de computador, pues puede uno profundizar. Entonces, yo necesitaba profundizar, sobre todo, verificar la hora de la impregnación porque no estaba fundamentada. Estos doctores decían que la hora de la impregnación fue a las 10.40 de la mañana del 12 de diciembre de 1531. Pero no habían fundamentos, solo porque fue el solsticio de invierno, se decía que había sido la hora de la impregnación. Pero al menos, al empezar yo a trabajar en esta parte astronómica, no me cuadraba a las 10.40 de la mañana porque las constelaciones de que ellos hablaban, no se veían, se veían abajo del horizonte. Entonces, a mí me daban casi las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Eso me hizo profundizar y lo que me hizo razonar que no fue la hora de la impregnación, las 10.40. ¿Qué hora fue la de la impregnación? Entonces, había que fundamentarla. Y el Nicamopoa, dice que Juan Diego salió el martes, 12 de diciembre, porque su tío le pidió ir a buscar a un sacerdote. Entonces, salió muy de madrugada, dice el Nicamopoa, y de prisa. Muy de madrugada, son como las 2 de la mañana. Sí, muy de madrugada eso. Y los kilómetros que recorrió, ya los medimos, de Tulpeltac al Tepeyac, 13 kilómetros. Y del Tepeyac a la Ciudad de México, a Traldelolco, 7 kilómetros. Entonces, sacando la distancia por el monte, haciendo los cálculos, haciéndolo físicamente, la hora en que llegó a la casa de Sumarra, fue a las 5.05. Pero otro documento importante, que son las informaciones jurídicas, 1666, dicen que lo hicieron esperar hora 40 minutos. Entonces, ahí tiene 6.45, que es la hora en que extiende la tisma a Juan Diego, y se impregna la imagen con todas las constelaciones. Lo importante es que también lo confirma la astronomía. Porque al poner el planisferio de la computadora, a las 6.45 de la mañana, se ve con toda claridad 12 constelaciones y el planeta Júpiter, que son las que tiene la imagen de Guadalupe en la tisma, en el manto. Es increíble. Entonces, explíqueme cómo es que la Virgen entra con Juan Diego, porque la Virgen no viene ya pintada en la tisma. No, definitivamente no. Las flores se las entrega la Virgen y le dice, esta es la señal que le vas a llevar al obispo, le dice, para que te crea. Entonces, en el momento en que se extiende la tilma, es cuando las flores caen. Y es cuando la imagen se plasma, ¿verdad? Se plasma toda completita. Por eso tenemos la única fotografía que tenemos de la Virgen María, en su advocación de Santa María de Guadalupe. Esa es la que tenemos aquí en la Basílica de Guadalupe. Es importantísimo. Pero, ¿qué quiere decir entonces? Que la Virgen venía con Juan Diego. Ella misma venía con Juan Diego y en el momento en que extiende la tilma, ella está presenciando toda la escena y por eso los ojos revelan las personas que estaban ahí presentes. Esa es la teoría del Dr. Tozman que él les podría platicar. No me quisiera adelantar, si lo vas a entrevistar, le puedes hacer esa pregunta, ¿verdad? Claro, pero lo que es muy interesante es que la Virgen no venía en la tilma. No, porque se supone que la Virgen venía de una forma invisible y se impregna, ¿verdad? Y se impregna con todo lo que traía. Y traía las estrellas del cielo. Y traía también en el vestido los principales volcanes de la Nahuac de México. ¿Qué volcanes son los que se ven en su lugar? Bueno, esos son los más importantes, pues tiene el Popocatelpe, tiene el Papayo, tiene la Malinche, tiene el Pico de Orizaba, tiene también los de Valle de Bravo, tiene el Chinchihuacin, ¿verdad? Y así los más importantes. ¿En esa flor que parece como una nariz? Se llama, es una nariz que los indígenas le llamaban flortepetl, en náhuatl, que significa cerro o ciudad. Ahí hay una coincidencia también. Claro. Respecto de la musicalización, de las notas que usted nos ha traído a nosotros respecto de lo que hay en el manto de la Virgen, ¿nos puede decir cuáles fueron las conclusiones científicas o cuáles sacaron esta deducción? Precisamente del Cuatrilium, de Pitágoras. Pitágoras dice, donde hay simetría perfecta, hay música. Entonces, yo ya había trabajado sobre aritmética, sobre geometría, me faltaba, que ahorita te platico. Sí, también que me faltaba. Astronomía, pues ya lo habló de las estrellas, comprobar esto. Yo comprobé, precisamente, que fue a las 6.45 de la mañana, y lo de la música. Entonces, en la parte de la geometría, era estudiar el rectángulo aureo, el rectángulo perfecto. Que eso viene de Euclides, el rey de la geometría. Y, precisamente, Luca Pacioli, un gran matemático, es el que desarrolló una fórmula que da el número de oro divino, que le dicen 1.618, que sirve para calcular la altura que debe de tener el rectángulo para que sea aureo. Entonces, podemos decir, un cuadrado es perfecto porque los cuatro lados son iguales. Pero un rectángulo, pues un rectángulo puede ser más largo o más corto, ¿verdad? Entonces, encontrar la parte perfecta, pues fue un trabajo de Euclides. Él dijo, toma un cuadrado, toma un compás, dibuja un círculo, y complementa con el círculo ya el rectángulo, y tengas el rectángulo perfecto. Entonces, Luca Pacioli dice, la base, si tú mides una base, por ejemplo, de 10 centímetros, la multiplicas por 1.618, te va a dar 16.70, y esa va a ser la altura del rectángulo. Entonces, tu rectángulo perfecto es 10 por 16.70. Es así que este rectángulo aureo divino se utiliza en la arquitectura, en las obras de arte. Toda la Catedral Notre Dame, el Partenón, todas las grandes obras, la Mona Lisa, el propio cuerpo humano, las flores, todo tiene el número divino 1.618. Ahora, yo necesitaba ver si la Virgen la tenía. Entonces, efectivamente, la Virgen tiene 1.05 de ancho, ¿correcto? Sí. Si multiplicas por 1.618, te da exactamente la altura de 1.70. Increíble. Entonces, queda encuadradita perfectamente, sin que sobre ni falte un milímetro. Doctor, ¿era posible que en el momento histórico en donde la tilma aparece, con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la mano humana pudiese pintar tal perfección? Bueno, yo no lo creo en aquella época, ni en la época actual. Ahorita te lo puedo platicar después de terminar esta parte del rectángulo aureo, porque de allá nace lo de la música. Claro. Pero tú me dices si continuamos en esta parte. Bueno, seguimos. Bueno, también hay una parte muy importante. Obviamente que la tilma de Juan Diego era más grande. Se le cortó la mitad de que es donde se imprimió. Sí, porque tenía la ropa de la tendencia de adelante. Y también tenía una parte hacia arriba, de tal manera que dice, bueno, pero ¿cómo va a tener rectángulos aureo si tiene la parte de arriba? Ah, eso me llamó la atención. Entonces, lo que hice yo fue dibujar rectángulos aureos y cuadrados perfectos en el interior. ¿De la tilma? No, del 1,70 por 1,05. Ok. Y salieron perfectísimos, sin ningún milagro, sin ningún milímetro de diferencia. ¿Cuántos le salieron? Bueno, hice varios, ¿no? Salieron de 20, de 15, de 10, de lo que quieras. Los salían perfectos. Perfectos. Y además, con una perfección artística que resaltan los cuadrados y los rectángulos, las principales partes de la imagen de la misma cuadradura. Bueno, ya dice, bueno, aquí ya hay simetría perfecta. Por lo tanto, Pitágoras ya me tocó a la parte cuarta. Sí. Ah, hay música. Pero ¿cómo? Ah, entonces me vino la idea divina, ya se fue el año de hacer un modelo matemático. Yo trabajo mucho en modelos matemáticos. Entonces dije, bueno, dibujo el rectángulo aureo, pongo la imagen, perfectamente proporcional. La original, traída proporcional, por computadora proporcional, sin modificarle ni un milímetro. Puse en el centro y dije, son 46 estrellas. Muy bien. No hay nada arbitrario, todo es matemático. Vamos a dividir en el centro con una raya vertical a la Virgen y le ponemos 23 espacios del lado izquierdo y 23 líneas verticales del lado derecho, milimétricamente exactos. Entonces, donde ya dije, bueno, como las constelaciones están allá, tienen diferentes posiciones las flores. Sí, así es. Las estrellas. Y las flores o los volcanes tienen diferentes. Los centros de la flor, pues debe de haber algún, por allá debe de estar la música. Entonces, al ponerla, si tú ves, pues, uno está de un lado, otro de otro lado, otro de otro lado. Entonces, ¿qué era? Pues había que poner una escala musical. Lo que se hizo poner un piano en forma proporcionalmente de acuerdo al rectángulo aureo, en la parte de arriba, poniendo el do central del centro, en la raya central, y ya tenía la escala musical, do, re, mi, fa, sol, así. Y entonces, donde tocaba cada flor, donde tocaba cada flor, era una nota diferente. Y del lado izquierdo, partiendo del rectángulo aureo, hacia la distancia de cada flor y de cada estrella, que también son diferentes, era el tiempo de la música. Entonces, ya, ya, esto ya, dije, pues, aquí debe haber música. Yo estaba convencido, pero no soy músico. Entonces, contraté a un músico. Le pagué a un músico. Es Alberto Aguilar Portillo, un músico mexicano. Que yo le encargué, le digo, Alberto, yo no conozco de música, pero aquí hay música. Te voy a pedir que, por favor, tú nada más dibujes las pautas musicales, las notas musicales, solo te voy a dar una condición. No me vas a mover del lugar absolutamente nada. Lo que salga. Y tú, ahí ya lo tengas, pues, ponlo en la computadora y luego le ponemos otros en los instrumentos, para ver qué sale. Vamos a ver, me dice. Y de repente me sorprende, ¿verdad?, trayéndome la melodía. Ustedes han escuchado. Que es precioso. Dicen, que todos me dicen, estas han dicho música celestial, hasta que la escuché. Yo tampoco lo podía creer. Lo único que hice es ponerme a llorar y decir, pues, ahí está. Nosotros ponemos esta música junto a un rosario que se hace en las mañanas y en las noches en Radio Cronos. Sí. Pero la verdad es que el público sepa de dónde viene esa música. Claro. Es que aquí hay una cosa importante, lo que es la melodía original. ¿Sí? Viene sencilla, completamente sencilla. No trae ritmos, no trae arreglos, no trae compases, nada. No nada. Es sencilla. ¿Ya la escucharon aquí antes? Sí. Ya muchos, muchos, esa era una línea de investigación que nosotros queríamos. La línea de investigación nueva es la música. Ya hay muchos músicos interesados. Y ya nos interesa muchísimo que la música haga llegar el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo ya tengo más de 25 arreglos musicales que me han llegado. ¿Preciosísimos todos? No, no, todos preciosos. Tengo uno que me hizo, que hizo Alberto Aguilar Portillo, donde está grabado por la Orquesta Sinfónica de Yucatán, con todas las pautas musicales de violín, de clarinete, de todo. Tengo una de una gran arpista mundial, que es Ruth Bennett. Desde la Sinfónica de Yucatán, Ruth Bennett hizo un arreglito musical exclusivamente de solo, de arpa. Y escuchas voz, música celestial. Oiga, ¿y esto está a disposición del público? ¿Lo puede escuchar el público? Completamente, la tercera edición de mi libro, que se llama La Música en la Imagen de la Virgen de Guadalupe. Trae todo esto. Trae, ya trae cuatro pistas. Trae la primera, que es la melodía original, la segunda, la de la Orquesta Sinfónica de Alberto Aguilar Portillo, la tercera de Shafik Pales, que es muy bella también, y la cuarta, que viene la de Ruth Bennett. Lo cual se me hace maravilloso. Que no están vendidos. El libro se vende y se regala el disco, porque yo he querido eso. Sí, claro. Que el CD no se venda, se distribuya. Doctor, ¿qué más hay por investigar en La Virgen de Guadalupe? No sé muchísimo, no sabemos. Conforme va el avance de la tecnología. La pintura, la pintura que tiene ahí. O sea, ¿qué material es? Bueno, a mí me tocó dentro de la primera investigación que hice, cuando dio lugar a sacar mi libro latino, a evaluar a revelar sus secretos, porque recabé tal información que me decían mis amigos, tienes tanta información, ¿por qué no publiques un libro? Bueno, le digo, ¿sabes qué? Hay más de 3.500 libros escritos, uno más no va a servir de nada. Hasta que encontró un documento inédito. ¿Que nadie tenía? Nadie, porque es cuando recorría a todos los guadalupanos investigados aquí, nadie lo conocía. Era un escrito de un poblano, Abel Tirado López, ya falleció. Que él estuvo en una conferencia que dio un inglés, que se llama Sir William Henry Black. Él recibió el premio Nobel de Física en el año 1931, en la Royal Society de Inglaterra. Entonces, él presentó un estudio físico, hablando de la antioceanina, hablando de los anillos bencénicos, de lo que dio los colores a las flores. Hablaba precisamente de que los jugos naturales de las flores son precisamente los colores de la Virgen de Guadalupe. Entonces, lo publiqué en ese libro, conseguí los papeles originales de puño y letra de William Brack, recto. Y hay una segunda fuente, las informaciones jurídicas de 1666, que fueron testigos presenciales de segunda generación de Juan Diego. Sus abuelos convivieron con Juan Diego. Pero, varios de ellos dicen, y algunos científicos de ese momento, de 1666, que investigaron la imagen sin el cristal y por delante y por detrás, decían, miren ustedes, aquí se ve el color rojo de las rosas, se ve lo blanco del lirio, se ve lo de las azucenas, es el color de las flores. O sea, que tiene un fundamento, o sea, realmente no fue un pincel, un pincel con pintura supana. No, porque inclusive yo he tenido la fortuna de verla, aquí la he tenido enfrente de mí, besarla. ¿Qué se siente? No, 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 no deja uno de llorar. Yo no dejé de llorar 20 minutos que estuve estudiándola. Tú te ves con toda perfección como los colores cambian de tonalidad, ves la entrada de su pelo, este pelito que tenemos aquí. No es posible que nadie las pinte, pero ves la cara hermosa y preciosa, y la nariz y los ojos que tiene, que nadie la puede ni fotografiar. Las fotografías que tenemos, las miles que se han tomado de fotografías, no sirve ver la imagen, no es diferente. Pero ya conozco el secreto de sus ojos. Dígame usted, ¿cuál es el secreto? Cuando me acerqué a su mirada compasiva, eran los ojos de mi madre biológica. ¡Qué maravilla! En el momento en que mi madre se moría, que estuvo a su lado, me tomó, me vio así, y dijo, Señor mío, me vio, cerró sus ojos, y esa mirada... La tenía la vida. La tenía la vida. Yo estoy seguro de que si tú vas y lo ves, vas a ver los ojos de tu madre, y quien las vea, esté viva o no, tú vas a ver los ojos de tu madre. Tu madre verdadera. Entonces, es nuestra madre. No solo no es la imagen y la vida representada, sino que es verdaderamente nuestra madre. Eso me queda la voz. Cuando subí y lo viste así, el padre Chávez me dice, ya te infartaste, ¿qué te pasa? Porque estuve llorando con 10 minutos allá. ¿Igual que aquel americano, el vicepresidente de los Estados Unidos? Pues, precisamente, confirmándose, eso lo platicé a unos amigos en un momento. Estoy seguro de que él pudo ver, pero él no sé si vio la original. Sí, cuento Eduardo Chávez, el doctor Eduardo Chávez, que trajeron aquí al vicepresidente de los Estados Unidos y le abrieron la imagen de la Virgen de Guadalupe, y cuando se la abrieron empezó a llorar. Dice que lloraba, bueno, no podía detener ese llanto. Lloraba como niño, como niño lloraba. Dice, bueno, nos quedamos impresionados, no solamente por cómo lloraba, sino el personaje del que se trata. Pregúntale, entonces, al padre Chávez, como una gente tan sencilla como yo, me pasé 10 minutos llorando. Y esa sensación de que tu madre te acompaña, que tu madre está contigo, de que tu madre te ama. Entonces, por eso, la amo cada vez más y cada vez más. Sí, es que es encantadora. Porque es mi madre. Es que la Virgen es nuestra madre. ¿Cuántas cosas vamos más a encontrar? Hay muchos mensajes que nos va a dar. Ahí tengo abierto varias líneas de investigación ahorita, pero eso ya se andará cuando ya les llegue a comprobar. Muy bien. Dentro de esas investigaciones, ¿qué es lo que está haciendo? Y denos una conclusión. Concluyendo, en ese papelito que encontré al principio, ya lo escribí en cinco libros. Y se los digo, les digo, y se los pruebo, y que apliquen los matemáticos, los físicos, los astrónomos, las fórmulas matemáticas, que van a llegar a la misma conclusión a la que llegué yo. La Virgen de Guadalupe desapareció el 9 de diciembre de 1531 en el Tepeyac. Nadie me puede decir lo contrario. Se le apareció a un indígena llamado Juan Diego, y en este momento es San Juan Diego, que ya fue canonizado, y nos está esperando ya al lado de nuestro Señor Jesucristo, y luego a la Santísima Madre de la Virgen de Guadalupe. Invítenos a todos a conocer más a la Santísima Virgen y a sentir su maternidad para terminar esta entrevista, que es pobre porque hay mucho que decir, pero que pretende ser un instrumento para que muchos se acerquen al milagro guadalupe. Bueno, es hermosísimo que nuestra Madre de Dios, la Santa María, la Virgen María, en su inmaculada concepción, se esté apareciendo en diferentes lugares con muchas advocaciones. En Fátima, a dar mensajes de prudencia, de cuidado, de calamidades, en Lourdes, lo mismo que guerras, etc. Pero la Santísima Virgen de Guadalupe se presenta hablando nada más de amor. No tengan miedo. No soy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser su madre. Allá está el mensaje de amor. Esa es la verdadera evangelización. Eso es lo que estamos trabajando acá. Por eso, en el Instituto Superior de los Guadalupanos, tenemos tres objetivos. En el ISEC, al cual represento en Mérida, que es la única que se ha abierto fuera de la Basílica de México, es la de Mérida, Yucatán. Tenemos tres objetivos. El primero, es difundir el acontecimiento guadalupano. El segundo, es la investigación. Y el tercero, entronizar la imagen de la Virgen de Guadalupe, al menos ahorita, en todas las parroquias de la península de Yucatán. ¡Qué hermoso! Y debería ser en todas las parroquias del mundo. No. Y hay otras instituciones. Bueno, al menos a mí ya me ha tocado recorrer varias. Te puedo decir que llevé la imagen de la Virgen de Guadalupe a un lugar terrible, donde acababan de matar, al mes que yo llegué, acababan de asesinar a 15 católicos. Fue precisamente en Egipto. Sí. Fue en Alejandría. Allá me llevaban a oscuros en la noche para dar la conferencia, y me sacaron a oscuros de noche para regresar al caído. Allá pues dejamos la imagen. La dejé con los legionarios de Cristo en Notre Dame, en Jerusalén, y también en Belén. Y hemos recorrido los diferentes lugares también de Estados Unidos, llevándonos a la Virgen. Aparte de nosotros, sí sé que lo están haciendo muchas más instituciones, y eso es gloriosísimo, que ojalá que más se sumen a esto, porque precisamente, yo digo, yo en lo personal, dicen que es la emperatriz de América. No, es la emperatriz del mundo. Así es, porque es aquí donde dejo su imagen. Así es. Sí, lo han dicho los papas, no ha hecho nada igual con ninguna nación. No ha hecho tal íter o ni nación. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Mucho gusto. Por tantísimas investigaciones. Esperamos tenerlo en Radio Cronos, que pueda transmitirnos todo este milagro guadalupano, que venga, le organizamos aquí las conferencias, nos daría muchísimo gusto, que la gente pueda disfrutar de este acontecimiento guadalupano, en este milagro maravilloso para el pueblo de México y para el mundo entero. Muchísimas gracias. Bueno, pues me quería agregar algo sobre la música. Dígame. Porque me preguntan, bueno, ¿quién es el autor? ¿Quién es el escritor? Bueno, el autor es nuestro señor, porque nos mandó a su madre con las constelaciones, con los volcanes. Hermoso. Descubridor, no sé si soy verdaderamente descubridor. Yo estoy estudioso, que pude extraerlo. Ahora, otro escribió pautas musicales, y hay muchos más que están haciendo arreglos musicales. Pero, ¿quién es el autor? Nuestro señor allá arriba. Es divino, es divino. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Me despido de ustedes aquí con el doctor Fernando Ojeda, científico, estudioso del milagro guadalupano. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.